Ahora tenemos el parque central con piscinas, tenemos siete piscinas aquí para que los niños vengan a bañar, tenemos alimentos, tenemos también juguitos y los niños de las escuelas públicas la están pasando súper bien. Llegó el verano a San Pedro Sula y llegó la derrama económica también para todos los emprendedores. Sí, para eso queríamos recuperar el parque nosotros, para devolvérselo a los niños. Esto era lo que buscábamos nosotros, que el parque vuelva a manos de los niños, que sea un destino turístico y que sea un destino donde los niños se diviertan. Miren ustedes la alegría de todos esos niños, cuando nosotros estudiábamos en las escuelas públicas no había una piscina para bañarnos y muchos de esos niños, muchos de esos niños nunca habían estado en una piscina y ahora miren la alegría de los niños de San Pedro Sula. Esperamos por lo menos mil millones de lempiras, consideramos también que alguna parte del comercio se va para Puerto Porte, Estela, lugares aledaños, pero siempre en el centro de la ciudad, los restaurantes y todo tienen una gran derrama económica. Bueno, tenemos el Paseo Merendón, tenemos lo que es también toda la gama de restaurantes, más de 300 restaurantes. Tenemos una serie de actividades, el Museo de los Niños y una serie de actividades que van a haber en San Pedro Sula. El Museo de la Piscina no es para los niños y es totalmente gratis. Por la noche le damos al mantenimiento, o sea, la vamos a esquimear, le vamos a poner todo su control y también por la noche pueden venir los niños a bañar a la piscina. Estos niños, si les damos chance, se van a las 8 de la noche de aquí. El tema de seguridad en San Pedro Sula sigue siendo una ciudad segura, considero que la policía está haciendo un buen trabajo y también las Fuerzas Armadas están apoyando y sigue San Pedro Sula avanzando en infraestructura también. Gracias por ver el video.